Ya estamos organizándonos con las hermanas, sobre todo con la hermana Ana María, que es la que está coordinando los catequistas de los niños. Y después yo voy a estar trabajando de una manera con los papás de los niños. Así que en eso estamos. Hoy por hoy, ya en este 2022, se ha decidido la planificación, particularmente en el barrio de San Antonio, con una catequesis familiar. ¿Esto es así? Sí. Justamente la idea hoy era invitarlos especialmente a los papás. Papás, mamás, abuelita, tía, madrina, padrino, los que normalmente trabajan cerca del niño para una reunión que vamos a tener. Ahora les doy la fecha. A esa reunión tienen que asistir, vuelvo a decir, papá, mamá o abuelita o la persona que se hace responsable de la catequesis del niño, de primero de comunión, segundo de comunión y confirmación. Va a ser el día viernes, jueves 24 a las 18 horas. Madre, y al respecto de la catequesis familiar, ¿ya se realizó esto anteriormente en Joaquín B. González o quizás en otros lugares? ¿Ya se conoce cómo se va a trabajar puntualmente? Yo tengo entendido, mejor dicho, tengo la información que por lo menos en San Antonio ya se trabajó con catequesis familiar en una época cuando estuvo la hermana Bernardita y que dio muy buenos resultados. En realidad, yo por gracia de Dios tuve la experiencia en otras diócesis de trabajar con catequesis familiar y les pudo garantizar a los papás que la catequesis familiar es muy buena. Muy buena porque no solamente acerca al niño, sino que acerca a la familia, a la iglesia. Que en realidad la catequesis tiene esa misión, acercarnos, acercarnos a Jesús. Y no solamente tiene que ser con el niño, tiene que ser con todos. Madre, y al respecto de esto, entonces en la reunión del próximo jueves va a ser fundamental la participación de los tutores para que conozcan mayores detalles acerca de esta catequesis y si se puedan sacar quizás algunas dudas, inquietudes personales que tengan los mismos. Sí. En realidad, la palabra sí suena como odiosa, pero la reunión es obligatoria para todos los que van a anotar, vuelvo a repetir, sus niños en primero de comunión, segundo de comunión y confirmación. Ahí les vamos a explicar cómo va a ser la dinámica, cómo funciona esta modalidad de catequesis y les vamos a sacar todas las dudas que tengan, que quieran preguntar. Y si no le podemos sacar la duda, después se la sacamos y nos preguntan algo que no lo sabíamos. Desde hace un tiempo, la catequesis del barrio San Antonio no es solamente para los niños de la zona, sino vemos que quizás niños de la zona céntrica también se llegan para participar de la misma. Sí, hay algunos niños del centro, pero normalmente se concentran en la capilla los niños de San Antonio, de Nueva Esperanza, de Loteo Mario Jerez, de Gauchito Gil. También iban algunos niños de Facundo Quiroga, aunque ahora se abre la catequesis en Francisco Aria, que va a ser para los niños de Francisco Aria y de Facundo Quiroga, y todo el que quiera. Creo que es radioestación también. Hermana, y al respecto de los catequistas, tanto para la catequesis familiar y la catequesis de los niños, ya están quizás en reuniones, ya se conocen quiénes van a ser los mismos, se va a realizar quizás alguna reunión interna con cada uno de ellos también. Sí, con los catequistas, los catequistas de los niños, la mayoría ya viene marchando, ya viene con una experiencia de catequesis. Los catequistas para los papás ya tenemos la mayoría. Es una tarea muy hermosa y yo les garantizo a los papás que va a ser muy hermoso para ellos poder participar de esta catequesis familiar. No sería de más y sería muy interesante que el que quiera trabajar en la catequesis, en la capilla, se acerque, en la capilla o en la parroquia, se acerque, se anote, porque siempre faltan catequistas y nunca están de más. ¿El periodo de inscripción va a iniciar posterior a la reunión? ¿Ya hay alguna fecha estipulada también para inscribir a los niños en la catequesis? Sí, la reunión, como decíamos, va a ser el 24 a las 18 horas, que es el jueves próximo, y la catequesis, la inscripción comienza el lunes 28. ¿Y la catequesis propiamente? ¿Ya hay alguna fecha de inicio? 12, el 12. El 5, si Dios quiere, tenemos durante el día un retiro de todos los catequistas, catequistas de parroquia, de San Antonio y de Francisco Aria. Vamos a tener un retiro ahí en la capilla San Antonio. Y el 12 va a ser el inicio de la catequesis en todos los lugares. Bien, este Madre, entonces, este proyecto de catequesis familiar iniciando fuertemente ya en los próximos días, reiteramos entonces, fundamental la participación de los tutores en la próxima reunión del día jueves. Sí, por favor, asistan. Es muy importante, porque ahí les vamos a explicar antes de la inscripción en qué consiste y cuál va a ser la modalidad con la que se va a trabajar en la capilla este año. ¡Gracias!